La creatividad se puede manifestar en muchas maneras. El ensayo y el error, la flexibilidad mental, el uso, las coincidencias del azar, son cosas que son métodos universales de creatividad. Soy Hanoch Piven y soy un artista que dibujo con objetos. Y en los últimos años llevo muchos años haciendo talleres con educadores. Saliendo de esta idea de dibujar con objetos, me di cuenta que esto al fin y al cabo es un método. Es un método de abrir un espacio. Es un método que libera, que es un método lúdico, como un arma, como una herramienta que abre un espacio de comunicación. Yo creo que hoy en día la educación ha de cambiar y está cambiando. Lo interesante es ver cómo el maestro puede crear un espacio en el que se puede encontrar de muchas maneras diferentes con el alumno, en el que cada alumno tiene su lugar. Creo que la creatividad está exactamente para eso, para ver cómo se crea ese espacio. Y cada maestro lo puede crear de otra manera.